Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es malo Que será mi sueño, su carro contigo, con llamas de mi Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Yo me he quedado en el cielo, me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a quitarme, yo tengo la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a cerrar tu cuerpo en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a meter la luz de mis promesas Voy a cerrarme en la calle, para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí, mucho puedo hacer de mí Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mí ¿Sabes qué? Yo te quiero y tú nada Si yo, si yo fuera tarde, tan tarde, no te daría en la oscuridad Te llevaría más bien al mundo lleno de luz, donde puedes cuidarme y un poquito enamorarme Te soñaría al hablar, que tanto tiempo lleva, va aquí mi alma Te invitaría a un café, donde puedes olvidar tu amor